Tranquilo Juan, dos días de esto vamos a remodelar y hacemos la oficina más grande ¿Querrá decir un día de estos? No, es que en dos días Vanesco me apruebe el crédito Multicréditos 48 horas Vanesco Hasta un millón doscientos mil para que remodeles o compres todo lo que necesites para tu negocio Y aprovecha nuestra tasa preferencial por tres meses Vanesco contigo Un millón doscientos mil para que remodeles o compres todo lo que necesites para tu negocio